Hola a todos y muy buenas, estamos en otro vídeo más y bueno, hoy os voy a traer la partidita de Sumer que quedé top 2 de ayer Ya sabéis que ayer fue el Sumer de solos de la semana 4 que son el torneo que está haciendo Fortnite Que están repartiendo un premio de hasta, bueno en total de medio millón de dólares Y bueno, yo durante 4 partidas tenía el bote de 11.000 euros, bueno 11.000 dólares Lo que pasa es que bueno, pues conforme iba pasando la partida pues no puntué otra vez y bueno, perdí el bote o el dinero o como lo queráis llamar Y bueno, voy a traer la partida en la que puntué 2 puntos, es mi primer Sumer, estaba muy nervioso, voy a resumirlo muy rápidamente Morí 4 veces, sí, 4 veces morí de 9 partidas, se jugaron 9 partidas, 4 veces morí porque bueno, pues nunca he jugado este torneo No sé cómo planteármelo, así que morí 4 veces al inicio sin arma Estaba un poquito tilteado la verdad, pero bueno, es lo que hay, es un, o sea hay mucho nivel así que hay que adaptarse Y luego, eh, morí una, una vez ya luteado por un, bueno por una, por un, una cosa de la lapa que no la sabía Que es que cuando se pone la lapa y disparas a la pared, explota la lapa cuando se rompe la pared, que eso yo no lo sabía Así que morí por eso, sí, lleva 2 semanas en el juego pero no lo sabía, ya lo sé Eh, luego otra morí porque maté, me estaba peleando con uno, lo maté y vinieron 3 o 2 de cleanup, así que morí así Y luego hice, eh, 3 top, eh, quedé, top 8, 2 top 10, 2 top 10 y un top 2 Así que voy a dejarlo en el top 2, espero que os guste un montón y nos vemos en otro videíto Adiós Ah bueno, y ahora mismo estaré en Twitch Pues si queréis pasaros a ver un ratillo las partidas, pim pam, pam pum, pam pim, pam pum 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 Ese, ese, ese que acá Que acá habría paracaídas, no sé, pero ese de ahí a la derecha puede ser Riggs Bien, ala a la derecha Bien, ala a la derecha Bien, ala a la derecha Gracias. 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 De Esquetit. 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 ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!